Saludos, soy Caín de Game Oxygen y el dia de hoy, Bandai Namco presento un Showcase de gameplay dedicado exclusivamente a Dragon Ball Sparking Zero, el cuarto juego de la saga Budokai Tenkaichi. En el Showcase tuvimos 2 trailers diferentes, uno de nuevos personajes, donde conocimos a 11 nuevos guerreros que se uniran al juego, y otro todavía mas interesante, donde se revelaron nuevas mecanicas y novedades sobre el sistema de gameplay para el juego, que tanto descubrimos en ambos avances, quédate aquí y descubrelo conmigo. Pero antes, recuerda que estoy cubriendo ABSOLUTAMENTE TODO sobre Budokai Sparking Zero, asi que recuerda suscribirte al canal si aun no lo haces y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad. Pues si, para los despistados, Dragon Ball Sparking Zero es la secuela y al mismo tiempo, la evolucion de Budokai Tenkaichi, saga de juegos que tiene 17 años desde su ultimo titulo, asi que entenderas porque es una gran noticia. De hecho, segun Jun Furatani, el productor de juegos, debido a que el titulo es una autentica secuela y la evolucion de la serie, uno de sus objetivos era preservar la esencia de lo que hizo popular Budokai Tenkaichi, una experiencia de combate en 3D, dinamica y divertida que captura a la perfeccion los elementos de la serie Dragon Ball. Para ello, ademas de la ofensiva cuerpo a cuerpo con ataques frenéticos y combos, hemos mantenido los sistemas del combate clasicos del juego, como la acometida Dragon, que permite movimientos muy rapidos, el emblematico sistema de contraataques tan querido por los fans y las acciones de impacto, o sea, los cruces de puñetazos a toda velocidad o el impacto entre dos rafagas de energia. Y si, si vemos el nuevo trailer de gameplay del juego, definitivamente notamos que la velocidad de los juegos clasicos sigue aquí, pero mejorada ENORMEMENTE por las capacidades de las nuevas consolas. Las teletransportaciones se ven mas rapidas y idámicas, los impactos de rafagas con energia son mucho mas espectaculares que antes y sobretodo vemos un desfile de nuevos efectos visuales. De hecho, lo unico malo que note, es que ciertos sonidos caracteristicos, como el ruido de la teletransportacion, se escucha un poco opacado. Pero el asunto es que Bandai Namco no se limitó a mantener los elementos importantes de la saga, sino que trabajó en nuevas características y modificó algunas de las ya conocidas. Según el productor, uno de los mayores cambios ha sido MEJORAR el movimiento normal de los personajes, de modo que en este juego, el SOLO MOVER a tu personaje, ahora va a ser tan rapido como era el dash o la carrera de Budokai Tenkaichi 3, asi que ahora cuando presionemos el boton de correr, haremos un sprint corto que nos permitirá movernos a toda velocidad. Según Furutani, este cambio añade mas posibilidades de movimientos como evasiones precisas, ataques instantáneos, rafagas de energia en movimientos y acciones todavía mas complejas. Dragon Balls 4 King Zero ahora contara con nuevas acciones, las cuales utilizaran un Skill Count, frase que en este caso se refiere a ESTOS puntos, los cuales iremos cargando durante el combate y que se serviran para diferentes mecanicas extra. Aun no sabemos que estos puntos se acumularan al hacer o al recibir daño, pero si sabemos que podemos acumular hasta 5 de ellos como maximo. Por el momento se revelaron 2 mecanicas que utilizaran el Skill Count, por una parte el Contraataque Vengador, el cual basicamente es un combo breaker y que te permitirá interrumpir los combos del enemigo, atacandolo y quitandolo de encima, y el cual ocupara 2 puntos de Skill. Y por otro lado, la Super Percepcion, un comando que te dejara contraatacar movimientos antes de recibirlos, incluidos los ataques de Onda Ki, los cuales, si nos guiamos por los juegos pasados, son el equivalente a nuestros super movimientos nivel 1 o 2. La Super Percepcion tambien costara 2 puntos de Skill. Por ultimo, se añade una acción de Ki llamada Vanishing Assault o Asalto Desvaneciente, el cual te permite acercarte al instante al rival y atacarlo a media distancia. La verdad, no estoy muy seguro de entender ese movimiento, porque, segun yo, esto ya se podia hacer en los juegos pasados, pero a lo mejor recuerdo mal, sobretodo porque la ultima vez que lo jugue fue hace como unos 14 años. Digo, podemos ver que las evasiones, de las transportaciones y sobretodo, los impactos de Ki, que era lo que los fans mas amaban ver en el juego, siguen ahi. Mi unico tema con el gameplay de juegos pasados era que a veces era muy complicado encontrar al rival en los escenarios, sobretodo por el enorme tamaño y a veces por cuestiones topograficas, como los lagos, etc. Asi que esperemos que eso quede arreglado en nuestra nueva version, sobretodo para mantener todavia mas rapido y dinamico el combate. Igual, ademas de las nuevas mecanicas y de manera SUPER sorprendente y sin que nosotros supiéramos nada en lo absoluto, se revelaron otros nuevos personajes que se incorporaran al elenco de Dragon Ball Sparking Zero, y en este caso, Super Trunks, Dispo, Kakunza, Maestro Orochi, Poder Maximo, Nappa, Border, Toppo, Jizz, Kale, Super Saiyan Berserk, Broly, Super Saiyan 100% de Poder y Hit, y si, TODOS se ven bastante bien, y sobretodo, TODOS respetan el estilo de pelea del personaje dentro del anime, pero lo mas interesante es que TODO parece indicar que estos personajes tendrán interacciones especiales entre ellos. Si, si siguen mi canal desde este tiempo, sabran que yo AMO las jodidas interacciones entre personajes antes de los combates, y si, se que es un pequeño detalle y no afecta al gameplay en absoluto, pero hace que los combates se sientan mucho mas significativos, y hay evidencia de que este tipo de interaccion estara en Sparking Zero. A lo largo de este ultimo trailer, escuchamos varios dialogos que bien pueden ser frases a mitad del combate, o quizá intros especiales, por ejemplo, escuchamos a Nappa en su pelea contra Mr. Brother diciendo, NO CREAS QUE VOY A SEGUIR TUS ORDENES POR EL RESTO DE MI VIDA, lo cual dudo mucho que sea dirigido a el, y mas bien puede ser una frase contra alguien como Freezer, o incluso contra el mismo Vegeta. También tenemos al Maestro Roshi hablando sobre pelear contra las chicas lindas, e incluso escuchamos a Nego Brother hablando de como EL TAMAÑO del rival no importa cuando alguien es TAN VELOZ como el, lo cual si consideramos que EL es bastante alto, solo aplicaría con los personajes mas grandes de tamaño, como el mismo Broly. Pero sin duda alguna, lo mas interesante para mi, es esta escena en la que vemos a Broly en una confrontacion directa contra Kale, su contraparte multiversal, escena que esta hecha con el motor grafico del juego, por lo cual no es una cinematica extra o fue hecha SOLO para el trailer. Asi que lo mas probable es que ciertos personajes tengan introducciones unicas con sus rivales o con sus contrapartes, los cuales no solo seran dialogos, sino pequeñas cinemáticas. Si, algo muy similar a lo que podiamos ver en Dragon Ball FighterZ con los Dramatic Finish. De nuevo, se que para muchos este tipo de detalles no importan en lo absoluto, pero si consideramos que yo incluso tengo videos sobre las intros o las poses de Victoria, comprenderan porque no puedo esperar a ver si esto es verdad o no. Por el momento es todo, tenemos que esperar para tener mas informacion sobre las mecanicas del juego y sobretodo, sobre que otros personajes extra iran llegando al juego, pero en lo que eso pasa dime, estas emocionado por la llegada de Dragon Ball Sparking Zero? Como ves el roster que llevamos hasta el momento? Como ves las nuevas mecanicas de gameplay? Y sobretodo, que personajes de Dragon Ball que TODAVIO no han sido mostrados, tienen que estar en este juego a la hora de su salida? Dejame tu respuesta y un fuerte like en los comentarios, apoya que al mismo tiempo que aprovechas las mejores ofertas utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, si ves ESTE corazon y te sale del corazon, echame la mano con un super gracias y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el vídeo!